Hola amigos y amigas de nuestro canal Nica, hoy nuevamente venimos a presentarle un delicioso platillo nicaragüense como son nuestras ricas enchiladas nicaragüenses, bueno acá tenemos nuestra carnita ya desmenuzada, nuestra cebolla que en esta ocasión la vamos a hacer en cuadritos finitos como puede ver, nuestra chiltomita están en cuadritos muy finitos y acá están nuestras tortillas nicaragüenses, fácil su preparación, fácil de hacerla, acá tenemos mostaza, salsa inglesa, la salsa natura que es lo que utilizamos, lo que vamos a utilizar para darle ese saborcito rico a la carne y luego ponérsela al arrocito, vamos a sofreír nuestra cebollita y nuestra chiltomita juntamente, una sofreírita, vamos a poner la carne a sofreír juntamente con la chiltomita cebolla corteacă pin , agradecido con las oilas calabas y a sal a sac de chiltomita cebolla que tienes es breaking con las cafeñas, molesto sal a fermentar creres y bastante grasas por a su minder Vamos a agregarle la salsa inglesa Vamos a agregarle la mostaza Otra salsita natura Y le vamos a agregar el juguito de la carne Que nos quedó de la carne cuando la pusimos a cocer Vamos a dejarla ahí unos 5 o 8 minutitos Cuando comience a hervir y a secar un poco La vamos a revolver con el arroz Acá le vamos a enseñar como hacerlo Bueno amigos y amigas de nuestro canal Nika Acá tenemos ya preparado nuestra harinita Con un poquito de achiote Se mezcla Esto es una masita que se hace Es una mezcla que se hace para meter la tortillita Ya cuando le ponemos el arroz Con la carne Para que amarre al momento de freírla Es muy fácil Simplemente vas a poner harina Y vas a poner un poquito de achiote Y vas a agregarle agua Y lo vas a mezclar Que te quede entre espesita y aguadita Que no te quede de viaje espesa Ni muy aguada Sino entre Mezclada entre las dos Que quede un poquito espesita Y un poquito aguadita Bueno acá te vamos a enseñar Como vas a hacer El momento de mezclar la tortillita Para ponerla al fuego Ya la enchilada hecha Y ponerla a freír Bueno amigos Ya nuestra carnita ya estuvo Ahora vamos a mezclarla Al arrocito Hay que menearla Para que se revuelva Muy bien Con toda la La carne Con todo el arroz Entre más carne lleve Pues más rico queda Más carnudita La carne Con todo el arroz Quedamos Tocantando Lo del arroz Con toda la carne Espejando . Y Y Y Con todo el arroz Espejando La carne El arroz Con todo el arroz Que te quede Poisonado Para que te quede Incluso Que te quede y Con todo el arroz Fue Bueno, ahora vamos a dejar, como puede ver, ya revolvimos toda nuestra carnita con el arroz, vamos a dejarla que se refresque un rato, que se enfríe porque está caliente y si lo echamos así a la tortillita, se nos va a rajar la tortilla. Tenemos que esperar que se enfríe hasta que esté frío para agregarla luego a la tortilla y ponerla a freír. Bueno, amigo, mire cómo nos quedó, qué rico, se mira nuestro arroz revuelto con la carnita, que es lo que se le agrega a la tortilla y de ahí se hacen las ricas y sabrosas enchiladas nicaragüenses. Esa es todo su preparación. Bueno, amigos y amigas de nuestro canal Nica, vamos a hacer ya nuestras ricas enchiladitas. Como puede ver, estamos agregándole el arroz con la carne a nuestras tortillitas. Ahora la vamos a bañar con la mezcla que hacemos de harina para ponerla a la paila. Con la aceite. Con la aceite. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí la vamos a dejar hasta que ella esté frita por un lado para luego voltearla al otro lado que se sofría también. Bueno amigos, vamos a voltearlas nuestras enchiladitas, ya están doradas a un lado. Vamos a dejarla ahora que se cocinen al otro lado y ya estas enchiladitas están listas. Bueno amigos, ya nuestras enchiladitas ya están listas. Miren que sabrosas nos quedaron nuestras ricas enchiladitas nicaragüenses. Miren que ricos nuestras enchiladitas nicaragüenses, que ricas que nos quedaron. Bueno amigos y amigas de nuestro canal Nica, como pueden ver acá tenemos ya nuestras ricas y sabrosas enchiladitas nicaragüenses. Miren que ricas y sabrosas nos quedaron. Bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Espero que lo compartas con tus amigos, con tu familia, que nos des like, si aún no nos ha dado like, que te suscribas a nuestro canal. Y siga con nosotros compartiendo cada día un nuevo video de nuestras comidas nicaragüenses. Bueno. Y ya está listo. Y ya está listo. ¿Por qué cantamos? Vamos a probar. Y ya está listo. Gracias y hasta pronto.